Vamos a ver, intentaba Felipe Muñoz, la salida La dejaron para José Manuel, contra Iras, el guatemalteco Viene Carballo, Aníbal, quiere encarar, viene Carballo, Renato Ramos, Carballo, Aníbal, Carballo, Carballo ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Hasta el papá celebra en la tribuna, apareció Aníbal Carballo Estuvo notable, gran jugada, se asociaron, linda jugada, gran llegada y el finiquito La guinda de la torta la puso Aníbal Carballo Y el golazo, para batir, nada que hacer el portero Olivares, uno para la Universidad de Concepción, cero para Colo-Colo Uno de los que más intentó en el primer tiempo, Carballo Y acá hay un error defensivo bastante serio Cuando controla, le tira la pared a Vilches y sigue con el de la pelota O sea, perdón, sigue con la pelota a Vilches y no con el que tira la pared Uno de los ABC del fútbol le enseña a los defensas Siempre seguir con el que tira la pared, no irse con la pelota Acá se distrae, pensando que el de atrás está marcado seguramente Como lo ha hecho muy bien Scottie con Ramos Y Ramos, ni tonto ni perezoso, se la devuelve rápido nomás Sabe que en el centro va a aparecer alguien La devuelve